hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal damaris cocina donde usted agregará una receta más a su cocina hoy una sopa de jaiba súper deliciosa es una receta de mi bello país honduras así que quédese para ver el paso a paso y suscríbase comenzamos aquí tengo yo aproximadamente libre y media de jaibas o sea jaibas medianas lamentablemente en el supermercado las venden así limpias pero estaban digamos que un poco frescas yo sí quería encontrar las vivitas y coleando no tienen cola pero bueno ni modo no las encontré así que puede usted rasparles un poquitito más allí limpiarles ok y luego de esto lo que hago yo es que las voy a lavar con vinagre blanco pero bueno si usted tiene limón con limón perfectamente se pueden lavar y luego de esto lo vamos a enjuagar con agua una enjuagadita rapidito allí y bueno esta receta es súper fácil y verá que le va a encantar así que luego de esto vamos a dejar que se escurra muy bien por favor y vamos a utilizar ahora tomate jengibre cebolla chile dulce o pimientón chile verde cilantro también y aquí los tenemos ya picaditos todos los ingredientes el pedacito que ven allí a un lado este es jengibre ok vamos a tenerlo así en un pedazo completo y luego lo vamos a retirar usted va a ver el paso a paso receta en la caja de información exacta de cuántos ingredientes utilice vamos a hacer un tipo sofrito y yo comienzo a sofreír el ajo la cebolla el chile dulce y si usted ve el jengibre y está completamente entero bueno luego agregamos el tomate y lo seguimos cocinando que se haga el sofrito bien rico cuando el tomate perdón ya está más aguadito es que ya está el sofrito y voy a retirar el jengibre porque sólo es para que dé ese gusto diferente delicioso en una olla más grande voy a agregar todo el sofrito y luego voy a agregar las jaibas verdad entonces esto lo vamos a cocinar como unos 15 minutos y luego vamos a agregar estos ingredientes aquí voy a utilizar leche de coco dos latas o dos tazas orégano voy a utilizar cúrcuma si usted no tiene cúrcuma no se preocupe no la agregue pero bueno es un gusto algo diferente porque si usted no tiene todo no por eso no va a ser la sopa claro que sí tomillo y unos clavos de olor pero no lo mostré ahí porque se había perdido un poquito de pimienta negra hojas de laurel sal al gusto queridas amigas ok y bueno luego aquí le estoy mostrando en el plato más o menos cuánto agrego que es depende a mí me gusta el que tenga mucho condimento verdad pero con media cucharadita va a estar súper deliciosa bueno luego claro agregamos los condimentos y voy a utilizar estos vegetales zanahoria papa yuca un patastillo repollo pero en sí puede utilizar los vegetales que usted guste yo no encontré plátanos maduro pero a mí me encanta con el plátano maduro bueno y aquí van a ver la yuca ya que está bien peladita y lavada también le voy a mostrar estos son los tamaños que hice yo los demás vegetales bueno vamos a agregar primeramente la yuca porque es la que tarda en cocinar trate de comprar yuca de buena calidad o que no sea tan dura y luego voy a agregar el patastillo y también la leche yo voy a utilizar dos tazas de leche de coco aquí sólo lo encuentro yo así en lata pero usted si la puede hacer natural o encontrarla a lo natural entiendas muchísimo mejor y agregué también tres tazas de agua si está muy seca usted agregué un poco más de agua pero tampoco quiero una sopa que sea demasiada agua verdad que quede un poquito espesita bien rico delicioso yo voy a agregar camarones porque mis nenas no saben comer muy bien la jaiba todavía porque están chiquitas verdad pero claro que es deliciosa sólo con la jaiba y cuando ya casi esté la yuca vamos a agregar los demás vegetales ese va a ser el punto clave amigas ok porque las cantidades perdón dependen entonces cuando ya esté la zanahoria lista y la papa eso significa que ya está la sopa ok porque ya hirvió todo completamente ya se cocinó todo delicioso mire qué delicia con un arroz blanquito con unas tortillas su limón si quiere ponerle un toquecito de chile puede ponerlo así que muchas gracias por estar aquí déjenme su dedito arriba su comentario que le pareció díganmelo y si tiene alguna receta en específico también aquí estamos para complacer peticiones comparte el vídeo para que sea conocido mi canal porque ayuda muchísimo bendiciones chao